Hola mis estimados fans de Star Wars, hablemos un poco de Ivana Sagnó, quien interpreta al personaje de Shin Hattie en la serie de Ahsoka. Su nombre es Ivana Anatolivna Sagnó y nació en Kiev, Ucrania, el 14 de noviembre de 1997. Su carrera comenzó en el año 2005 en televisión con la serie Lesia más Roma y en 2013 su debut en pantalla grande en la película ucraniana Ivan the Powerful. A los 13 años dejó su país y se fue a Vancouver, Canadá, para estudiar inglés y posteriormente se instaló en Hollywood en el 2013. Ha tenido ya varias participaciones tanto en televisión como en filmes. Sus participaciones más notables han sido en pantalla grande Pacific Rim y The Spy Who Doped Me, y en la pantalla chica High Fidelity y la serie de Ahsoka. En la serie de Ahsoka, como mencioné anteriormente, interpreta al personaje de Shin Hattie, la aprendiz de Valen Skull, formando un par de mercenarios que trabajan para Morgan Elsbeth en la búsqueda del almirante Thrawn. Su participación en la serie de Ahsoka ha dejado ver a muchos fans muy encantados con ella, ha sido mucho de su agrado. De tal forma que ha recibido más de 79.000 calificaciones positivas según las estadísticas de IMDB, siendo el episodio 5 con la más alta calificación con 9.2. Mis estimados, no hay datos que indiquen que esté comprometida con alguien, así que pues anímense con esta bella dama que está por cumplir los 26 años. Espero haya sido de su agrado, los invito a suscribirse, dar like, activen la campana de aviso de nuevos videos, y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias.